¡Vamos, Milky! ¡Ahora tú solo! ¡Encuentra al impostor! ¡No, no, no, no! ¿Qué te pasa? ¡Uy! Oye, ¿a qué vienen esos gritos? ¡Zoo! ¡Esto es un desastre! ¡Milky nunca aprenderá a jugar a mongos! No creo que esté desesperado para nada. Vamos a ver. Milky solo necesita una buena motivación. ¡Ya se la vi! ¡Mira! ¡Que un entrenador lo anime! ¡También lo hago! ¡Vamos, Milky, vamos! Luego queda lo más importante. ¿Dime? Tenemos que trabajar duro, pero vale la pena. ¡Vamos! ¿Trabajar? Bueno, ¡vamos! ¡Hola, chicos! Espero que haya muchos fans de Among Us aquí hoy. Y amantes de las mascotas, por supuesto, porque vamos a hacer un enorme laberinto de hamsters de Among Us. ¡Woohoo! Espero que ningún impostor sabotee nuestro proceso de creación. ¿Están preparados? ¡Bienvenidos a Skels! ¡Wow! Parece que vamos a reproducir el mapa Skels de una nave espacial. ¡Es el primero y uno de los mapas más populares de Among Us! Hoy vamos a hablar mucho del juego. ¡Es muy emocionante! ¡Sí! ¡Soy un verdadero experto en Among Us! No hay duda de ello. Por cierto, esta cosa viscosa en las paredes se ve un poco espeluznante. ¡Ah! ¡Soo! ¡Deja de admirar la vista! ¡Los impostores pueden encontrarnos y capturarnos! ¡Ay, Sammy! ¡Estás demasiado metido en el juego! ¡El mundo real no tiene impostores! ¡Ah! ¿En serio? ¿Entonces qué es esto? ¡Ah! Esto es interesante. Deberías investigar este caso. ¡Estoy seguro de que es culpa de los impostores! ¡Ah! ¡Soo! ¡Me persiguen! ¡¿Por qué me persiguen?! ¡Ah! Tal vez tú parezcas un impostor. Mira esto, Sammy. ¿Reconoces este lugar? Por supuesto. Es el administrador, ¿verdad? Vamos a monitorear a todos los miembros de la tripulación. Aunque también es complicado, porque los impostores a menudo encierran a los miembros aquí y usan escotillas secretas en el juego. ¡Ah! ¡Saludos al gran Tibirabo! ¡Nuestro laberinto no tendrá escotillas! ¡Mickey está salvado! Sí, no lo dejaremos caer, Sammy. ¿Preparaste un mapa interactivo? ¡Claro! ¡Y aún más! ¡Lo verás en un segundo! Oye, incluso hiciste un pasillo hasta la ubicación de las armas. ¡Hoy quiero dar un extra! ¡Jejeje! ¡Y armas es una de mis locaciones favoritas! ¡Claro que lo es! Me pregunto si a Milky le gustará caminar en una plataforma sobre lanzador de armas. ¡Y quiero ver si intentará controlarlo! Va a ser difícil para Milky eliminar los asteroides, pero creo que puede hacerlo. Entonces aceleremos su... ¡Oh, Milky perderá todas las habilidades que le enseñé! ¡Muy bien! Chicos, mantengan siempre a sus mascotas a salvo. ¡Es su deber! ¿Conocen bien esta nave espacial? ¿A dónde lleva este pasillo? ¡A la ubicación del O2! ¿Es correcto? Sí, Sammy, pero en realidad le pregunté a nuestros espectadores. Estoy seguro de que lo saben. Es uno de los lugares más importantes de la nave. ¡Ah! ¡Se me olvidó traer plantas! Es una habitación bastante pequeña, pero hay plantas que producen oxígeno para toda la nave espacial. ¡Mira los tubos! Así es como se transporta el oxígeno a otros lugares. ¡Es un sabotaje! ¡Alguien se metió con un filtro de oxígeno! Parece que Sammy necesita mi ayuda. Bueno, ya voy. No van a creer esto, chicos, pero Sam me engañó otra vez. Solo era una broma, Sue. ¿Cuál es la diferencia entre el filtro de O2 y el filtro de agua de cualquier manera? Bueno, supiste hacer muy bien tu travesura, pero nos perdimos un poco. ¿Cuál es el problema? Vamos a trazar el curso a la... ¡navegación! Oigan, nadie controla la nave espacial. ¡Eso no está bien! Muy bien, vamos a la parte delantera de la nave espacial. ¡Vamos a construirla! ¡Despacio, Sue! ¡Ah, no tanto! ¡Y mueve la masa hacia la izquierda! ¡Ajá! ¡Muy bien! ¡Ay, Sammy! Con tu ayuda definitivamente lo haremos más rápido. Estas locaciones están listas. ¡Pasemos a las otras! ¡Uy, miren esto! ¡Sammy, ya hice el pasillo a la siguiente ubicación! Veamos a dónde lleva. Oigan, ¿esta es otra ubicación de armas? Sí, ¿en serio? ¡Es la ubicación de shields! Ups, lo siento. No soy tan experta en Among Us como tú, Sammy. ¡Ah, yo también me confundí al principio! ¡Incluso pensé que eran los mismos escudos que tenían los vikingos o los caballeros! ¡Eres el mejor! Espero que Milke aprecie nuestros esfuerzos. ¡Ah, le he enseñado bien! Después del entrenamiento en el laberinto, se convertirá en el mejor hamster jugador. ¿Verdad? ¡Ni siquiera está escuchando! Estoy segura de que será muy activo caminando por el laberinto. Sammy, ¿qué lugares quedan en la parte delantera de la nave espacial? Por San Burundango, solo quedan dos. Comunicaciones. Y almacenamiento. ¡Qué habitación tan grande! Dividimos las habitaciones entonces. Yo me ocupo del almacenamiento y tú de las comunicaciones. Entendido. Haré lo que pueda. Nadie ha dicho que no pueda usar algo de magia. ¡Tú, ayuda o se me van a caer! Gracias, Sammy. Ya terminaste tu ubicación, ¿eh? Por supuesto, soy un artesano experimentado. Y esa no es una habitación importante de todos modos. Pero estate atento, porque el sabotaje de las comunicaciones también puede ocurrir. No te preocupes, Susan. Ningún impostor pasará. Confío en ti, Sammy. Ahora, sigamos adelante. La siguiente ubicación está muy cerca. Chicos, ¿saben qué es? ¡Sí! ¡Ayuda! ¡Es un sabotaje! ¡Alguien me ató! ¡No pude ver nada! Eso está raro. Los cables están atados no muy apretados. Te lo dije. El impostor está aquí tratando de estropear la manualidad. ¡Vamos rápido! Ya casi terminamos esta locación y ni siquiera he dicho lo que es. Ya lo saben, ¿verdad, chicos? Es la sala de electricidad. Exactamente. Miren todos los cables en el suelo. Mientras Sue está terminando la decoración, ¡vamos más allá! ¡Ah! Sue tiene algo para que vean. Esta es la sala de electricidad que hicimos. Y síganme. ¡Tarán! Llegamos a la ubicación del motor inferior. ¡Nos movemos rápido! Y tuve tiempo de hacer los motores. ¡Sí! Debería averiguar cuál es el inferior. Se parecen bastante, así que no se hace exigente. Vamos a tomar este. Es multifuncional. Incluso Milky puede meterse dentro. Interesante. ¿Qué va a encontrar ahí? ¿Y es lo suficientemente cómodo? No te preocupes. He pensado en todo. Chicos, en un minuto verán la siguiente ubicación. Estén atentos. Ubicación de seguridad o del reactor. Elige una, Sue. Pues elijo la oficina de seguridad. Necesitamos encontrar a nuestro impostor de casa después de todo. ¿Estás segura de que podemos hacerlo? Es realmente astuto e inteligente. Parece que te fascinas a mí. Estoy en lo cierto. ¡Qué tiemblen mis quesos, Susan! ¿Cómo pudiste siquiera pensar en eso? ¡Ay, es una broma! Pero tengo una idea de quién es este bromista. ¿De verdad? ¡Vamos, Sue, dime! Solo espera un poco. Tengo que comprobar mi teoría. Y ahora, centrémonos en la manualidad. Eh, Sammy, ¿terminaste tu parte? ¡Pero por supuesto! ¡Eso fue pan comido! Bueno, aquí va el objeto principal, el reactor. ¿Sammy, qué sigue? ¿No lo sabes? ¡Vamos a Med Day! Aquí podemos escanear a Milky o analizar líquidos sospechosos, como la soda. ¡Y muchas cosas! Oh, podemos tumbarnos pacíficamente en las camas, ¿no? ¿Puedes traérmelas, por favor? No hace falta pedirlo. ¿Un momento? ¡La, la, 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 la! Sammy, creo que falta una cama. ¿Qué pasó? ¡Ese es el impostor de nuevo, Sue! ¡Se robó la cama! Así que si entro en tu habitación, ¿no la encontraré bajo tu almohada, por ejemplo? ¿Cómo lo supiste? Digo, ah, está bien. Mi plan fue descubierto. ¡Finalmente el impostor se revela! Sammy, eras tú todo el tiempo. Está bien, ganaste, pero fue divertido, ¿verdad? Sí, fuiste muy convincente. Y el Med Day está terminado. Terminamos el laberinto con la ubicación de la cafetería. Es donde los jugadores comienzan el juego. Y un ventanal está en su lugar. ¡Qué vista tan bonita! ¡Claro! Eso es porque yo lo hice. Se ve bien, ¿no? Sammy es un gran artesano, chicos. A Milky definitivamente le encantará esto. ¡Hay tanto espacio para jugar! ¡Zoo! ¡Incluso hay comida! ¡Se ve exactamente como en el juego! Tienes razón, Sammy. Aunque falta algo. ¡Wesh! ¡Tarán! ¡Mucho mejor con los bancos! ¡Guau! ¡Genial, Sue! Y mientras estabas terminando aquí, puse el motor superior. Todas las partes del laberinto están listas. Las pondremos juntas y luego verán el resultado final. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!